Mi prima Permíteme Yo lo único que te puedo decir nada más es Para que tú puedas hacer este tipo de cosas Yo lo único que te puedo decir es Existe un área en área de gobierno En la delegación Dignos, ¿no? No, ayúdenme Bueno, vámonos ahorita, ayúdenos Ayúdenos, no, a cargarlo hasta allá Ya no me cabe en la camioneta Vámonos Vámonos, vámonos señor Vámonos, vámonos Pero no te estoy diciendo que no, vámonos Vámonos, ya no me caben Pero vámonos cargándolo Yo les ayudo a cargar, yo no me subo a la camioneta Vamos a hacerlo No se enojen, vamos a hacer todo conforme el procedimiento legal Hay que ver si me ayudan Acrediten la propiedad de los tambos A ver si pueden acreditar la propiedad del cemento Del cemento con un tubo ¿Qué hacen aquí de otras delegaciones? Coyoacán y Miguel Hidalgo GAM Ah, y GAM ¿A qué vienen a causar los problemas a nosotros cuando somos una delegación tranquila? Qué bueno Sin problemas Qué bueno ¿Sí? Así como llamó usted a la de oficial llegan todos Ok A la hora que hablemos llegan Ok No se preocupe señora ¿Qué vienen a hacer aquí? Ok señora Y todos te lo pueden decir ¿Tienen problemas de seguridad ustedes aquí? No, o sea Mira, a ver amigo No te me separen Exacto Él es el vecino de aquí arriba Él es el del negocio ¿Saben? Exactamente Pues yo creo que hay que tomar acciones vecinos Comité ¿Usted es el jefe del comité? Yo creo que te puedo decir esto ¿Usted es el jefe del comité señor? Hay autoridades para todo ¿Usted es el comité? Hay autoridad para todo ¿Usted es el jefe del comité? Ahorita pedimos la unidad ¿Usted va a acreditar alguno de los objetos señor? A ver señor Aquí no se trata de eso Yo nomás estoy pidiendo que apliquemos conforme a derecho ¿Vamos a hacer eso? Conforme a derecho A ver que ahorita lo vamos a hacer Muéstrame que tiene la facultad Ahorita Muéstrame ahorita aquí Ustedes no son autoridad Ustedes ni yo hacemos que Ahorita No puedes llegar por tus poros ¿Va a acreditar usted algo? ¿Va a acreditar algo usted? También para irnos al cívico Contigo absolutamente nada Contigo absolutamente nada Ok Ahorita vemos Ahorita vamos a hacer el procedimiento Ya se fue la camioneta Ya se fue la camioneta Fue Ahorita viene el apoyo No se enoje Vamos a hacer todo conforme a la ley Es que lo hubieras hecho así desde el principio Si pasas y me dices No pueden estar tus conos Yo los guardo porque me costaron dinero No me puedes explicar nada Vamos a tener un diálogo Un diálogo es de dos Eres de la delegación Un diálogo es de dos Escúchame Eres igual que yo Un ciudadano Te gustaría que yo te quitaras tu celular Y me lo llevaras Escúchame Porque es lo mismo que estás haciendo Exactamente Es lo mismo que estás haciendo No te enojes Escúchame No, si me enojo Porque estoy perdiendo horas de trabajo Por tu culpa Tú me vas a pagar esas horas No, me estás robando mis conos Eso es lo que estás haciendo Eso es lo que estás haciendo Exactamente Ahora, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Si lo que quieras O sea, no tienes autoridad para decirme ¿Puedo hablar o no puedo hablar, señor? Es lo que te estoy pidiendo Ya te deja hablar En el artículo 775 del Código Civil Dice que podemos recoger las cosas que están abandonadas en la vía pública Abandonadas Todos los objetos Ahí especifica muy bien Todo objeto que está en la vía pública está abandonada Esto está abandonado Esto sí está abandonado Esto sí está abandonado Vamos Vamos a dejarlo Vamos Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Claro, vamos a dejarlo Yo sí tengo trabajo Yo no estoy como Bueno, entonces déjenos trabajar Órale Nadie te está poniendo Esto No me cabe a verte en mi camioneta Vamos Ayúdenos ¿Quiere le ala? Sí, la regalamos si quiere, señora No pasa nada Para que lo conozcan Es donde tenemos el procedimiento legal De los bienes mostrencos Y de la falta cívica Yo creo que cualquiera nos lo podemos sacar Yo lo puedo imprimir en la pantalla Cítenlo, cítenlo Tienen internet Cítenlo Pueden citarlo No se enojen Vamos a hacer el procedimiento legal No te lo podemos devolver, hermanito Yo teniendo esto Te puedo quitar tus cosas Nosotros estamos trabajando No estamos viendo a ver a quién Sí, yo no estoy viendo a quién me chingó No estamos viendo a quién perjudicando Estamos trabajando honradamente Todos estamos trabajando Todos No se preocupen No se preocupen Ahorita vamos a hacer el procedimiento legal A ti La población es aprenderte de tu delegación Esa es tu obligación La ciudad Aquí ni vienes Para acá ni vienes No estamos en tu casa Ni en tus propiedades Ok Somos gente trabajadora Y no andamos viendo a ver a quién Ahorita se lo cambio Ahorita se lo cambio No andamos viendo a quién perjudicamos Como ustedes Que no tienen nada que hacer Ok A ver yo fui a tu casa A ver yo fui a tu casa A quitarte lo que Puede hacerlo Puede hacerlo Yo sí tengo trabajo No como tú Yo también Estudio también Estudia Si estuvieras Si estuvieras Respetaras Si Se respeta Si tuvieras educación Sabrías lo que es la ley amigo Ok Te lo digo así de fácil ¿Ha leído la ley alguna vez? ¿Ha leído la constitución? ¿Ha leído el reglamento? ¿Usted lo ha leído? La ley no es de inercia señor El área de gobierno ¿La ha leído? Es la encargada Es una pregunta ¿La ha leído? ¿La ha leído? Hablar con pendejos hasta la salida se viene ¿La ha leído? Sí Tú no sabes ni leer casi Ok Ok ¿Qué te dice la constitución? Señor Cuidado con sus palabras También podemos llevarlo por vejaciones Cuidado con qué Vamos a proceder con el señor Vamos a proceder con el señor Vamos a proceder con el señor Vamos a proceder El señor se va al juzgado cívico también por vejaciones señores Artículo 23 Se retiran tres pasos Se retiran tres pasos por favor No me provoquen más a la gente por favor Váyanse de esta No me provoquen más a la gente Aquí estamos No se preocupen señor Ahí hay otro pato Llévatelo Ahorita no lo llevamos ¿Qué hacen mis pasos? ¡Que se vayan! ¡Que se vayan amigos! ¿Por qué nos estamos consecuentando? Que se vayan de esa heredación Ya nos reclaman los botes No lo reclamamos Creo que los necesita el político Ya nos lo reclaman Vamos a que nos recuerde que nos acompaña está la delegación Usted ¿Dónde está la... Aquí Ya está en la delegación La mandamos para que no la vandalizaran señor Váyanse a su delegación Ya... 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 A ver... Ya nos retiramos Ya nos retiramos Ya... Váyanse a su delegación Váyanse Váyanse Voy, voy... Espérame Aquí no los queremos Oficial Vámonos ¿Dónde está el cono? Está en la delegación La mandamos a la delegación para resguardarla Vámonos Aquí los vecinos Se ponen este... Muy intensos Las unidades nunca llegaron Nunca llegaron Aquí el oficial nos apoyó Pero las unidades nunca llegaron Es importante mencionar La ineficiencia de las unidades una vez más Al no actuar Muy... Muy agresiva Entonces, este... Ya, díganme usted, oficial ¿Cuál es el problema? Soy yo Necesito un nombre para dar yo No, no, no Póngale a Ricardo El poder antigandalla ¿Ricardo qué? El que no se identifica Es un ladrón Vámonos, vámonos Vámonos por acá Entonces, este... Una vez más A la ineptitud de los oficiales Que no pudieron actuar Esto comenzó con un cono Y nos llegaron los comités a... A alborotar Ahorita vamos caminando a la delegación A ver si... Pero bueno Cualquier cosa Nos periscopiemos La Ciudad de México es tu casa Nos periscopiemos más tarde